Contigo en la distancia Bienvenidos a Museo Sumaya, estamos en la sala dedicada al impresionismo y a las vanguardias de nuestra sede de Plaza Carso. Hoy nos convocan los sueños, este espacio onírico, pero también la reflexión sobre los procesos migratorios vistos a través del matiz del color y la fantasía. Es Marc Chagall, un artista que nació en Bielorrusia y quien combatió de una forma radical en la Revolución Rusa. Esto lo llevó también a descubrir las vanguardias desde París y migrar hacia la capital francesa. Ahí tuvo grandes vínculos con artistas, algunos franceses y muchos extranjeros que se avecindaban en el bateau à la bar, en ese barco lavatero de Pablo Picasso, y descubrir colores, experimentación, arriesgarse y redefinirse. La Segunda Guerra Mundial no fue un proceso nada sencillo, ni para Chagall, ni para muchos otros artistas de herencia judía. La ocupación para 1943 del nacionalsocialismo alemán y las tropas de Adolf Hitler en la capital gala lo hicieron migrar de nuevo. Una migración nada, nada sencilla que lo llevó a Estados Unidos. Ahí el ballet del teatro, de la ópera y también de las artes plásticas con el Lincoln Center, lo llevó a conectarse con un epicentro cultural que había marcado línea y vanguardia desde el otro lado del orbe. Y no, no estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de México. Y es que México, con el movimiento plástico del muralismo, alertó a todo el orbe para ver cómo estaban en realidad llevando una plástica reversificada a través de los colores y las potencias lumínicas propias de este lado del mundo y conocer el proceso de la Revolución Mexicana y al mismo tiempo verla pintada en muros públicos. Eso hizo a Chagall, casado con Bela, a pasearse por México y venir para específicamente pintar el telón de fondo, pero también los vestuarios del ballet Aleco. Esto en el Palacio de Bellas Artes. Unas funciones que debieron ser espectaculares y de las cuales desafortunadamente y con irresponsabilidad pues no tenemos testigos porque fueron reutilizadas. No hubo la protección para cuidar esas escenografías y preservarlas y quizá llevarlas a una escala museal. No obstante, de ese periplo por México, en esos interludios, fueron capaces del matrimonio Chagall de conocer ciertas regiones de México y cercana a Ciudad de México la eterna primavera. Cuernavaca fue testigo de una motivación plástica de Chagall. No sabemos si estas obras que están en Museo Sumaya en realidad fueron concluidas en nuestro país o fueron bocetadas para que a su regreso a los Estados Unidos y después en París pudiera en realidad completar estas imágenes que resultan muy poderosas. Es una plástica que emociona no solamente porque un artista de la talla de Marc Chagall las realizara en nuestro país, sino por esa transfiguración entre la Sagrada Familia y el propio trovador. Una parte del pueblo mexicano es ávido de lo que implica las guitarras, lo que implica, por supuesto, nuestro ser vernáculo con los mariachis, pero también con ese mundo onírico. Una cabra y un gallo también atestiguan a esta nueva Sagrada Familia. Es esta mujer mexicana de los colores azules intensos de Chagall quien se vuelve una nueva Virgen María con collares y quien amamanta a su hijo. Ese trovador también se transfigura en un caballo y lo vemos porque precisamente es parte de un ser híbrido como lo hacía Chagall y enfatiza que estamos de noche, no solamente por la tonalidad violácea del fondo, sino porque aparece la luna. Esta obra junto con la siguiente que vemos acá, también realizada en ese mismo 1943, representa una serenata mexicana. Y es que el folclor de nuestras tradiciones y explicar las serenatas se vuelve fundamental para entender a México. Estas obras fueron vistas por un coleccionista, quizá uno de los más entrañables coleccionistas mexicanos, de origen alemán, y que hoy tiene un museo hermano a Museo Sumaya, el Museo Franz Mayer, pues este coleccionista Franz Mayer escribió, estas obras revelan su profunda solidaridad con México y los mexicanos. Se sintió atraído por su generosa naturaleza ardiente y ha mostrado satisfecho por su sentimiento por el arte y su respuesta a su propia obra. Son estas y las personas que vemos en sus huaches el espíritu mexicano, aparte de este folclor, se expresa en el estrecho parentesco del hombre y la bestia, un viejo tema básico del arte de Chagall. Eso lo escribió Franz Mayer y entonces se vuelve una emoción sustancial encontrar a Chagall, a Franz Mayer y a Museo Sumaya a 35 años de la partida del maestro. Parecieran pocos, pero en realidad su ausencia se ha sentido, ha estremecido un artista que siempre habló en aras de la paz, de la fraternidad entre las nociones y los pueblos. Es ese baloarte de imaginar y soñar una mejor realidad, la que nos convoca en esos azules intensos y esos anaranjados de faldas de mujeres a las que se les lleva serenata. Hoy hagamos serenata en casa y descubramos a un Chagall que visitó nuestro país y quedó encantado por el color del sol, por la vivacidad de las relaciones humanas y al mismo tiempo por el calor de hogar. Desde casa, Museo Sumaya es arte para todos.